El día de hoy Espera, papá, salgo ya ¿Podemos ir juntos? Claro que sí, hija Hola, guapo Cuando aprendas a volar, ¿me llevarás contigo? ¿Quién es ese chico, Dinky? ¿Un compañero de clase? Sí, se llama Big Boy, pero va muy pocas veces a la escuela Qué raro, creo que no conozco a su padre Bueno, hija, aquí nos despedimos Que tengas un buen día Y tú también, papá Adiós No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Jinky, ¿estás ahí? ¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Soy tu padre, hija mía Tú no eres mi padre Claro que sí Tú no eres mi padre Por favor, cariño, no te acuerdas del día que fuimos a pescar al lago Te caíste de la roca, te caíste de la roca y te mojaste entera, ¿recuerdas? Llevabas puesto tu vestido favorito, ese que tiene corazones y que tanto te gusta Resbalaste con la roca y te caíste de la roca y te caíste Fue un día maravilloso Y lo pasamos genial ¿Te acuerdas, verdad? Sí, ahora me acuerdo Fue genial Vamos, hija, es hora de ir a la escuela ¿Ves? Tu padre y tu hermano Jonathan ya están esperando No, 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 no ¿En qué piensas, Big Boy? ¿En nosotros? ¿En nosotros? ¿En nosotros? ¿En nosotros? ¿En nosotros? ¡Suscríbete! Nos vamos de viaje, juntos para siempre ¡Dale, dale! ¡Apunta a la cabeza! ¡Que no escape! Vamos, es nuestra oportunidad Cuando aprenda a volar, será imposible cazarlo Creo que le he dado, señor Estúpido, le has dejado escapar En la lucha contra el crimen, no se pueden cometer fallos Lo siento, señor Yo ya me encargué de acabar con la carrera de su padre Es que tengo que hacerlo todo Por favor, por favor, que me los vea ¿Qué es lo que está pasando en su retorcida mente? Mi hermano dice que el otro día le clavó una jeringuilla a una niña de dos años Y luego lamió su sangre Ojalá se muera ¡Shh! Habla abajo, que si no, a lo mejor nos ve Vale, vale, vale ¡Mirad! ¡Que viene Birboi! ¡Ay! ¡Eso es un macho! ¡Me va a ganar! ¡Sí! ¡Me estábamos! ¡No lo siento, me va a pasar! ¡Me voy! ¡Uy! ¡Me voy! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y ahora me llevarás contigo. No, no, no. No, no. No, no. No, no.